En México, un diagnóstico de trastorno del espectro autista tarda hasta dos años y medio en obtenerse, tiempo en el que pueden llegar a visitarse 11 especialistas, afirmó la psicóloga Judith Bayard Martínez. Ese trastorno es una alteración neuronal que se manifiesta de manera clara entre los 18 y 36 meses de edad, aunque puede haber síntomas observables desde antes del primer año de vida cuando los niños no responden a la sonrisa social. Esta condición impacta en el funcionamiento cerebral y se caracteriza por fallas persistentes en la relación social, así como por patrones de conducta repetitivos, intereses limitados y sensibilidad a los estímulos sensoriales. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Bayard Martínez destacó que en muchos servicios de primer nivel los médicos no conocen las características del autismo, lo que suele retrasar el diagnóstico del mismo. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría, en el país los padres tardan hasta dos años y medio en obtener un diagnóstico de autismo. Solo el 4.1% de la población estimada es atendido por el sector salud y en promedio los papás visitan hasta 11 especialistas antes de llegar a un diagnóstico certero. En México, según datos de Eric Fonbon, uno de cada 115 niños presenta este trastorno, mientras que la Organización Mundial de la Salud maneja uno por cada 160 habitantes. Finalmente, la directora general de Domus Instituto de Autismo AC señaló que el autismo es reconocido como una discapacidad, a pesar de que las personas con esta condición tienen un nivel de funcionamiento adecuado.